¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Volvemos a estar aquí dando caña como todas las semanas con el pedazo de Cazando Mitos que se viene. Así que, de nuevo, bienvenidos a este Cazando Mitos de Rainbow Six. Vamos a ver los mitos que nos habéis traído esta semana. He cogido cuatro muy interesantes y el quinto luego os explicaré. Pero es un mito que me propusisteis hace mucho, que grabé hace mucho y que tenía ahí pues en cola y que bueno, he pensado que ahora era buen momento para ponerlo. Pero bueno, que sepáis que lo grabé hace ya bastante tiempo. Una vez dicho todo esto chicos, os dejo con el vídeo. Como siempre, una suscripción ayuda muchísimo que estamos ya cerquita de los 100k y Dios mío, creo que me dan una placa y esas cosas. No sé, bueno, estaría de lujo llegar a suscripción cada campanita activada chicos y como siempre, dejadme vuestros mitos en los comentarios para poder salir en un próximo Cazando Mitos. Una vez dicho todo esto, vamos a darle cañita a este Cazando Mitos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Cazando Mitos. Y bueno, por aquí nos acompaña el señor Enrique. ¡Hola! ¿Qué tal? Enrique duplicado. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? No se nota, no se nota. Así que bueno chicos, muchísimas gracias primero de todo, ¿vale? Antes de empezar el Cazando Mitos por la cantidad de likes y de visitas que tiene el último Cazando Mitos. De verdad que indepéchame muchachos, os quiero muchísimo. Así que nada, un beso en el dedo gordo del pie a todos y un gran abrazo a todas. Y bueno, vamos directamente con los mitos. Que por cierto, por cierto, Enrique, ¿sabéis lo que he leído en los comentarios de YouTube? He leído una persona que criticaba, ¿vale? Criticaba que decíamos que los mitos se han resolvido. O sea, mito resolvido. ¿Qué problema hay? Claro, ¿qué problema hay? Eso se dice así. No, a ver chicos, fuera coñas. En plan, nosotros ya sabéis que decimos muchas veces mito resolvido, vamos a matacionar, lo he matacionado, suscribir, ¿cómo es? Suscribicionarse. Suscribicionarse y suscribicionado. Es que me cuesta, tengo que pensarlo porque me cuesta decirlo mal. Obviamente, sabemos que lo decimos mal. Es que de verdad que he visto un par de comentarios diciendo, no se dice así. Es como, ya sé que no se dice así, joder. Eso es que no ven nuestros directos. Lo hacemos de coña, es un poquito nuestra coña que tenemos. Entonces, no os preocupéis. Enrique es ingeniero, yo soy profesor, ¿vale? Tenemos carreras universitarias. Vuelvo a dejar a ese señor donde estaba. Tenemos carreras universitarias, ambas sabemos hablar. No os preocupéis, que si oís cosas así, obviamente lo estamos diciendo a posta. Pero bueno, lo dicho, eso es que no veis los directos. Bueno, el primer mito, Dead Dragon Link 1410. Bueno, nos deja dos mitos, vamos a leer ambos. El primero es, si Oryx empuja a Ianna en real con la habilidad activada, contará como que ha roto el dispositivo Gemini. Ese lo vamos a hacer luego, cuando yo me pida a Ianna, para que lo veamos mejor. Y el segundo es, ¿puede sacar un personaje del mapa gracias a la habilidad de Oryx? Un saludo. Cuidado que... Vale. Y además, le han dejado un comentario, ¿vale? De Toxic Country, que dice... Esas buenas, esperemos que os salga en el próximo vídeo. Pues mira, salís los dos. Ahora cambiaremos de mapa, vamos a hacer el primero, ¿vale? El de, ¿qué pasa si me empujan mientras estoy usando el holograma? Voy a ir arriba del todo, a cabina, ¿vale? Estoy en cabina, Enrique. Estoy pilotando el avión. Estoy yendo hacia Nueva York con el avión. Eh, Miguel. ¿Qué pasa? ¿No puedo aterrizar en el aeropuerto de Nueva York? ¿Y el JFK? Claro, claro. ¿El JFK? Es que hay dos aeropuertos de Nueva York. Uno que tiene pista y otro que es vertical. Dios, vale. Vamos a... Perdona, hacer todo esto con respeto. Bueno, vamos a probar. Tiro mi... Pues sí, me sacas del holograma directamente. ¿Qué empujo? Te agredo físicamente y te saco del holograma. Sí, sí, o sea... A ver, mira, sácame si quieres aquí. Mira, Miguel, ponte aquí. ¿Dónde? Vale, utiliza el holograma. No, no, pero aquí no. Mierda. Pues... Fuck. ¿Aquí? ¿Para qué? Ahí. No, hombre, mejor aquí, que te estoy viendo venir. Aquí, aquí, aquí. Sí, ¿no? Bueno, que eso. Que además, oye, fuera coñas, dentro de un par de meses aterrizo en el JFK, ¿no? Voy a Nueva York. O sea, que fuera coñas, fuera coñas. Seguidme en Instagram, chavales. Seguidme en Instagram, que es arroba donmiguel para ver las historias que haga en Nueva York. Que pienso grabar un montón de tonterías. Y pienso... Intento hacer vlog y un montón de cosas. Bueno, vamos a probar. Yo que sé, Enrique quiere probar esto también. Pues ya que estamos. Ahí va. ¡Coño! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hostia! Vamos. Dios, a vértigo caerte, ¿eh? Sí, sí, la cosita. Vamos con el... Con el siguiente mito de este hombre. Bueno, vamos a ello, chicos. Nos hemos venido al mapa de yate. Este mapa que esperemos que reworken a lo largo, bueno, de este año, no. Ya, del siguiente. Y... Nada, vamos a la calle a probar si podemos sacar de mapa. Hemos cogido yate por el mero hecho de que tiene agua. Y podría estar gracioso tirar a alguien por el agua. Habíamos pensado también en litoral, pero bueno. De momento. ¿Dónde está? Ah, mira, justo estás aquí. Qué suerte, ¿eh? Ahí, ¿no? Ahí está bien. A la pared invisible. Claro, yo creo que... No, ahí está. Eso ya da más claro que el agua. ¡Ja! ¡No! ¡Lo pillas! ¿Eh? Vale. Voy. Tienes que darse la razón para no volvarte la cabeza ahora mismo. No hay forma de sacarle del mapa. Nada. No. No hay algún... Igual aquí, en esta esquina, en plan... O sea, estoy seguro de que podrás glitchear el juego de alguna forma para hacerlo, pero... Nada. Sí, pero... No hay forma. Así que, nada, chicos. Dejamos esta cámara aquí táctica y vamos con el siguiente mito. Bueno, sí que te puedo sacar, yo creo. Mira, a ver. Ponte aquí. ¿Por qué? Oye, tío, tío. Espera, espera. Vuelve a correr para allá. ¿Qué le pasa? Está bugueadísimo, ¿ven? Hace... ¿Uy? ¿Lo estáis viendo? Está todo bugueado, tío. Haces como movimientos... Mira, a ver si a mí me ves igual. Como que... Tienen fotogramas... Ah, sí. Sí, sí, sí. Que la pierna se le vuelve loca. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero hace bugs. Joder, estoy encontrando más bugs. Está acto, eh. Vais a ver cuando salga al final. Bueno, ponte... Ponte ahí. Ponte ahí en el borde. Porque sale agua. Bueno, tío. A ver. No, no la... ¡Ah, sí, sí, mire! Ha metido la cabeza en el agua. Ah, pero te quedas flotando. Qué raro. Qué cojones. Bueno, pues ahí está el mito. Vamos con el siguiente. El mito, chicos, del señor Juegocio. Un veterano ya en el canal. Lo siguiente. El mito. Si colocas el holograma de Diana justo enfrente de Diana... Esta puede... Oye, yo creo que le voy a olvidar el nombre. La voy a llamar Albina. Porque es que de verdad Diana no me gusta. Este puede amortiguar un tiro hacia ella si alguien le dispara salvándola. Pues, ¿cómo vamos a hacer este mito? Obviamente con el señor Rock o Doc. No sé a quién te habrás pedido. Con la P90 silenciada. Que al final es, pues bueno, la bala más floja de todo el juego. Bueno, igual alguna pistola silenciada quita menos. Pero bueno, creo que la P90 es el arma que menos quita. La pistola te ha hecho quitar bastante más de lo que parece. Es que las pipas... Es eso. Pero bueno. Así que vamos a probar también a ponernos lejos. Mira, ponte... Ponte en el extremo del barco. Me pongo yo en otro. Y lo probamos. No me des... Sí, ahora... Espérate que yo tengo la por cuatro puestas. En serio. Dame... Vale, ya he tirado el programa. Intenta darme en el pechamen, ¿vale? Espera. Vale, ya estoy. Nah, me atraviesa. Me has quitado 14 de vida, ¿eh? Lamentable. ¿Lo han visto? Madre mía. A ver en la cabeza... Igual en la cabeza me salva ya por probar. Pero bueno, no lo dudo. Esa punta haría. Nada. Eso no te salva de nada. Ok, pues nada. Un tiro de la perro, ¿verdad? Se te ha visto, Enrique, el primero. Ahí. Vale. Pues nada, vamos con el siguiente Me Too. Vamos allá, chicos. Estamos ahora en base de Hereforzi. Vale, con el señor Lucas, que nos manda este Me Too. Bueno, Lucas154. Mito. El holograma de Iana puede sufrir daño de caída. Salúdame, crack. Pues un saludito para ti, Lucas. Y también un saludo para Vicentino y Santiago. Porque tiene ahí una Y que parece que no, pero eso hay que pronunciarlo. Porque luego las mataciones y las suscribiciones... No se producen. Vale, pues vamos a ver si el buen holograma de Iana tiene caída. A ver si puedo subirlo. Oh, 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 oh. Vale, vamos allá. Enrique, dame... Dame de tu fuerza y de tu... Dame de tu fuerza. Espera, 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 espera. No, 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 no palma, no palma. Oye, hay un pedazo caída ahí, que flipas, ¿eh? Sí, sí, hay un caído. Vamos a volverlo a hacer. Además, es que está todo... Yo creo que el cooldown del holograma de esta papa lo van a cambiar. Porque no es normal que pueda tirar ya otro holograma. O sea, es súper random. Fijaos que me puedo tirar por aquí. ¿Te imaginas que te tiras así y caes del cielo y se asustan? Bueno, es que es muy lloro, ¿eh? Es muy lloro. Bueno, pues tenemos ya el mito resuelto. Vamos con el siguiente. Marisin Melero López nos lanza el siguiente mito, que es así. Si la nueva atacante tira al clon y accidentalmente... Tienes que hacerlo accidentalmente, ¿eh, Enrique? Vale, vale, vale. Twitch dispara al clon, se destruirá si dispara con el dron, obviamente. Pues vamos a ver si es así. Porque la verdad es que no sé. Creo que con bala... Como no hay fuego, amigo, con el este... Creo que no, pero bueno. Dale, a ver. ¿Dónde tienes el dron? Métete, métete. Madre mía, ¿eh? A ver, papá, hay que ir a por el hormigo, hay que ir a por el hormigo. Miguel, cuidado. Mira que te matan. No, hay otro, hay otro, hay otro. Espérate, coño, que no te muevas. ¿Me lo has roto? Sí, te lo he roto. Ah, o sea que se puede... Te han quitado puntos, ¿no? Sí. Ah, pues se puede trolear, ¿eh? Se puede trolear, hijos. Vale, pues ahí está ese cuarto mito. Y ahora ya pasamos con el último. Y último mito, chicos, que ya os digo que grabé hace tiempo. De hecho, en PlayStation con dos suscriptores que me lo propusieron, vaya. Y bueno, mi mito consistía básicamente en saber si había alguna posibilidad de salirse del mapa de torre con un dock, ¿vale? Ya que bueno, ya sabéis que salirse del mapa de torre implica una caída bastante fuerte. Y quizás con dock se podía sobrevivir a ella. Ya que bueno, se puede disparar con la pistola y se puede curar, ¿no? Con la pistola, obviamente, de las curaciones, ¿no? Y bueno, como estáis viendo, tampoco tengo audio en el clip. Lo siento porque lo grabé sin audio. Ya sabéis que grabar en Play es bastante complicado. De cara a recolectar audio de los jugadores, recolectar mi audio, recolectar audio del juego. Es un lío. Entonces, bueno, lo siento mucho. Simplemente os lo comento por encima. Y bueno, como veis, el mito consistía en que se colocaba un escudo. Se ponía una persona detrás, un compañero de equipo. Y tenía que subirme encima de él. Y una vez que estaba encima de él, había como que buguear el juego, digamos, ¿no? Glichearlo un poco. Hasta que, bueno, te consigues subir a este macetero que tenemos aquí al lado, que es bastante grande. Cierto es que esto antiguamente se hacía muy fácil, pero ahora cuesta un montón. Y como veis, ya parece que lo tengo, ¿no? Que ahí lo consigo. Costaba, ya os digo, mucho, mucho, mucho subirse hasta aquí. Y una vez que te subías, lo que tenías que hacer era subirte a esta ventana. Y ahora es cuando hacíamos el mito, ¿no? Nos tirábamos y como veis, mueres directamente de impacto contra el suelo. Pero no hay caída, no puedes, vaya, curarte al caer ni nada por el estilo. Simplemente mueres en el acto. Así que no hay ninguna posibilidad de sobrevivir a este, bueno, a este truco. Bueno, muchas gracias a estos dos magníficos suscriptores que me ayudaron a hacer el mito. La verdad es que quedó bastante entretenido, vaya. Y nada, espero que os haya encantado este cazando mitos. Ya vemos que tampoco te puedes salir del mapa de Torrey. Que me dejéis, como siempre digo, en los comentarios vuestros mitos. Y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.